Ayer comenzó a operar la empresa de transportes Mauyín en el territorio isleño, considerando en una primera etapa el viaje Castro-Ancut-Santiago. No obstante, la llegada de la firma no había tenido un mejor recibimiento por parte de la empresa Cruz del Sur. Al menos así lo cree el gerente de ETM, Patricio Bolle, quien el jueves alegaba el sufrido y primer atisbo de competencia desleal en el mercado del archipiélago. Llegamos con nuestro bus alrededor de las 12.40 a Pargua y cuando quedamos en primer lugar de la fila para el transbordador Bertina, comenzaron a hacer pasar a los vehículos que venían más atrás, comentó. Al consultar el motivo del hecho, el ejecutivo se encontró con una sorpresiva respuesta. Nos dijeron que no nos iban a subir por una orden de su jefe, sin aclarar si la orden era del jefe del barco o de Orlando Hermonacid, pero todos sabemos en el fondo qué jefe fue, aseveró. La situación no pasó a mayores porque al llegar a una barcaza a Transmarchilay, la máquina pudo continuar su viaje. No obstante, por considerar que vivieron una discriminación que atentaba contra la libre competencia, dejaron la constancia en Carabineros de Chacao, en donde se enteraron que por ser vehículos de transporte público tienen preferencia y no deben hacer colas. Es por esto que estudiaron entregar los antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y llegar a instancias legales. Desde la cuestionada empresa descartaron cualquier acción premeditada. Ellos no nos habían informado que empezaban a operar en Chiloé, y el capitán tuvo una razón técnica, debido a que por ser muy bajo, el bus raspaba en la rampa, resaltó Orlando Hermonacid, gerente general de la firma. No hubo orden de nosotros para dejarlos afuera del transbordador, e incluso ellos bloquearon el acceso con su vehículo, agregó. Mientras tanto, desde la Seremi de Transporte recordaron que los propios usuarios pueden iniciar acciones por el tema. No podemos actuar de oficio, pero los pasajeros pueden acercarse y denunciar, acotó el abocado de la entidad Octavio Moya.